Ustedes nos hacen llegar a través de nuestra central de denuncias, esta nos llegan desde la Costa Verde. Observe cómo este mototriciclo circula por esta vía rápida provocando gran congestión vehicular. Pero eso no es todo, Pamela. Mira, el vehículo menor llega, va por la pista con al menos seis personas, entre ellos cuatro niños y un bebé que va en brazos de una mujer que va en la parte posterior de este vehículo. Y por supuesto sin ningún tipo de medida de seguridad y exponiéndolos así a un accidente. Este tipo de vehículos tienen prohibida la circulación por esta vía, sin embargo ninguna autoridad los interviene. Pero deberían haber policías en la entrada y en las salidas de la Costa Verde para poder intervenir a estos sujetos.